¿Qué te acerques al enfermo? Que al enfermo a ayudarle, a poder cuidarle y entonces decidí ser enfermera y luego con la práctica el trabajar con las embarazadas y eso me animó a hacer la especialidad de enfermería y hice matrona. Pues el contacto con la gente, el poder compartir el momento más importante en la vida de una mujer que es el nacimiento de un hijo, el emocionarte con ellos que muchas veces lloro yo más que la propia familia. Y pues eso, el estar cerca de ellos, el echarnos unas risas y poder compartir todo eso con ellos. La profesión de matrona es muy bonita, yo creo que la más bonita que existe y poder trabajar en lo que te gusta, vamos, eso no tiene precio. Pero también es muy dura y hay momentos muy complicados. Pero me acuerdo de una anécdota al principio de empezar la residencia, que mi hermana estaba embarazada y yo tenía muchas ganas de hacerle el parto. Y entonces le dije a mi cuñado, pues grabas, grabas cuando va a nacer Javier y me grabas a mí también y así lo tenemos como recuerdo. Y yo ahí toda concentrada en que mi hermana empujara y todo. Y cuando he hecho la vista para atrás estaba mi cuñado sujetando el palo de gotero blanco como la pared que casi se cae redondo. Y claro, evidentemente no pudimos grabar nada ni nada. Pero bueno, esa anécdota la contamos muchas veces cuando queremos echarnos unas risas. Pues hay muchas historias que te marcan a lo largo de la profesión. Yo creo que ser matrona es la profesión más bonita que hay y poder trabajar en lo que te gusta, eso no tiene precio. Pero una de las anécdotas así que guardo con mucho recuerdo y con mucho cariño es cuando nació mi sobrino, que yo tenía muchas ganas de hacerle el parto a mi hermana, que estaba yo de residente de matrona, que acababa prácticamente de empezar. Y entonces le encargué a mi cuñado que nos grabara, que grabara el momento del parto, que me grabara haciendo el parto y todas las técnicas. Y yo, concentrada ahí en ver cómo empujaba a mi hermana y cuando he hecho la vista para atrás veo a mi cuñado sujetando el pie de gotero blanco como la pared a punto de caerse al suelo. Pero bueno, que esta profesión tiene momentos también muy duros, muy complicados. Y que tenemos que estar ahí al lado de la mujer apoyándole y dándole mucho ánimo. Estoy convencida de que ser enfermera, ser matrona, me hace mejor persona. Y intentar aparcar los problemas antes de llegar al trabajo y prestarles una sonrisa, una mirada, eso les hace un mundo. La persona que está ingresada está en el momento de mayor vulnerabilidad. Y cualquier, por mínimo que sea, una palabra de apoyo, una palabra de cariño, una sonrisa, para ellos es un mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!